Música En el sector primario hay un buen puñado de hombres y mujeres de gran corazón que no solo predican con la palabra sino que dan ejemplo de vida cuando hay que arrimar el hombro al más necesitado. Este es el caso de una iniciativa pionera en la sociedad agraria de transformación La FAS de la Rotava donde un día a la semana acuden voluntarios de Cruz Roja de la comarca del Valle a seleccionar entre los plátanos que no se empaquetan para su exportación los mejores para repartirlos entre las personas más necesitadas a razón de pequeñas manos por bolsa lo que suponen unos 600 kilos al mes. El resto de los plátanos van destinados a la tolva para la alimentación de los animales. La FAS pone las cajas y el centro de maduración y los voluntarios de Cruz Roja seleccionan la fruta y luego van a recogerla para repartirla por la sed de Cruz Roja de Santa Cruz de Tenerife a la Rotava. Imagínense si Cruz Roja tuviera voluntarios para cada uno de los empaquetados de plátanos en Canarias la importante labor social que todos estaríamos haciendo. Cruz Roja tiene proyectos de empleo donde tiene convenios con la FAS creo que los alumnos o los usuarios que están en empleo suelen hacer prácticas en la fábrica y a través de la coordinadora provincial surge la posibilidad de que voluntarios puedan venir a la fábrica y recoger plátanos pero ya para usuarios de diferentes proyectos. Nosotros venimos una vez a la semana, son dos cintas las que nos dejan trabajar aquí vienen nuevamente cuatro voluntarios, dos en cada cinta, unas tres horitas más o menos y bueno lo que hacemos es recogemos aquel plátano que ellos dejan, se van metiendo en cajas y más o menos podemos hacer entre unas 15 y 25 o 30 cajas, es lo que suelen hacer. Se dejan en las cámaras de frigoríficas hasta la siguiente semana que viene un compañero de Santa Cruz con un furgón, los recoge y los reparte por toda la zona norte hasta llegar a la asignada provincia hasta Santa Cruz. Nosotros tenemos en las sedes repartos de alimentos, roperos, repartos de ayudas económicas y bueno los plátanos están en las sedes y se reparten a esas familias. Somos el único voluntariado en esta fábrica que lo estamos haciendo. Con los compañeros de la fábrica no hemos tenido ningún problema, al contrario, ellos ponen todo a disposición nuestra y si queremos venir más veces hemos hecho cambio de días y demás y nunca ha habido ningún problema. Nosotros por ejemplo en el puerto repartimos tres veces a la semana y más o menos una media de 10 familias y familias de un miembro en esa familia o de 5, de 6. Esta iniciativa se puede llevar a cabo en otras fábricas, ya sea del sur de la isla o en otra isla y bueno mientras haya voluntarios que desarrollen esta actividad, pues perfecto. Esta iniciativa me parece formidable porque estamos ayudando a mucha gente y la verdad es que los voluntarios nos aportamos todos un poco para estas necesidades que hay hoy en día. Hombre, sí que se necesitaría mucha más gente, hay mucha gente que podría hacerlo, lo que pasa es bueno por las circunstancias del trabajo y las faltas de trabajo, se nos marchan, vuelven, pero vamos, siempre tenemos a alguien a mano para echarnos mano y seguir con el tema de los plátanos. Sí, hace casi dos años la gente de la Cruz Roja pasó por aquí viendo cómo podíamos, en aquel entonces eran 180 familias que estaban necesitadas, que no tenían sustento para necesidades básicas y nos pusimos a pensar y hemos hecho creo que era un proyecto bonito, nosotros tenemos muchos proyectos sociales aquí, pero este es uno de los que más nos gusta porque unimos dos cosas, que es el poder donar productos, pero conjuntamente con voluntarios de la propia Cruz Roja, gente que hoy pueden ser uno, mañana otro y está abierto a que vengan nuevos voluntarios a apoyar esta labor y la verdad que ha sido muy exitoso, es todas las semanas, ellos vienen y nosotros les ponemos las cajas y les maduramos la fruta y ellos seleccionan esas cajas y esas frutas y con eso luego lo reparten a la siguiente semana en los diferentes centros donde ellos consideran que hay más necesidad. De momento solo vienen una vez en semana, pero yo creo que el proyecto si hubiese más voluntarios nosotros podríamos extenderlo a menos algún otro día a la semana y eso porque creo que hay capacidad para poder hacerlo. Son plátanos que pueden tener algún rocito, algún defecto, pero el plátano está perfectamente, incluso es comercial y el plátano que se suelta de alguna manilla, viene una fruta un poco madura y tienes que quitar pues aprovechan esos plátanos que maduros no se pueden enviar para la península y el producto es perfectamente comercial y es bueno. Si hubiera voluntarios de la Cruz Roja se podría hacer porque aquí la Cruz Roja es una institución muy prestigiosa y tiene unos buenos recursos y luego lo reparte y eso, pero siempre faltan voluntarios porque como todos tienen muchas acciones y esta es una que se podría potenciar. Aquí en Canarias hay muchos empaquetados de plátanos y claro, a lo mejor nuestra zona que es la zona norte donde se distribuye, zona norte, puerto, la rotada, barra lejos, pero claro, tenemos zona buena vista, tenemos zona sur, tenemos La Palma con un gran productor de plátanos y obviamente si hubiese necesidad este proyecto lo podría la Cruz Roja extender a nuevas zonas. Aquí no se tira nada porque todo el 100% del producto que no es comercial se va hacia las tolvas y va hacia ganaderos autorizados que lo vienen a buscar. Actualmente se recoge todo, incluso hay veces donde los ganaderos piden más de lo que hay, por lo menos aquí nosotros lo tenemos todo colocado y por lo menos el plátano va para alimentación de ganado y otras cosas que es importante obviamente. Respecto a otras acciones sociales que estamos haciendo, nosotros colaboramos con bastantes organismos, organismos ONG y eso para cuando nos piden alguna solicitud de plátanos para algún fin y luego igualmente hacemos temas para temas deportivos, hacemos donaciones para triatlones, maratones y un montón de campus que hay de niños, vamos yo creo que es innumerable lo que hacemos, yo tendríamos que enumerarlo pero yo creo que lo que va de año hemos hecho como ciento y pico donaciones a organizaciones deportivas, lúdicas, de niños, campus y la verdad que hay días que estamos desbordados de todas las que hay, de momento podemos cumplirlas y vamos, lo que se trata también es que otras entidades nos ayuden a, si la gente lo necesita, que se metan en esta tarea. Nosotros donamos plátanos simplemente, otros productos no porque no hay tanto sobrante y nada, otra cosa es que una vez se madura algún producto y se pueda donar también, alguna vez si lo hacemos.